Si eres creador de contenido en audiovisual o eres youtuber y estás un poco nervioso por todos estos cambios que vienen en youtube que te podrían afectar y puedes perder todo tu contenido Hoy te traigo una solución que pienso que puede ser muy rentable para todos aquellos que se quieren tomar en serio esto de la creación de contenido en vídeo Seas youtuber o sea un creador independiente que hagas películas, miniseries, todo esto así que quédate en el vídeo que te voy a hablar de esta plataforma muy interesante No sin antes recordarle familia que se suscriban a este canal José Vlogs yo soy José de Dinero Extra RD y este es mi canal personal así que bienvenidos Si es la primera vez que estás por acá así que considera suscribirte para que te mantengas al tanto de las informaciones que estamos subiendo acá Bien familia, youtube cada día más nos sorprende con nuevas políticas o nuevas actualizaciones que en la mayoría afecta a los creadores Ciertamente esto preocupa mucho porque imagínate yo tengo alrededor de casi tres años y medio trabajando en youtube Y de manera ya enfocada 100% por así decirlo un año y medio o sea prácticamente lo que tiene este canal Entonces solamente en este canal tengo más de 630 vídeos hay unos cuantos vídeos que están en oculto y ya los que están públicos son aproximadamente 600 y pico O sea son muchos vídeos entonces imagínate que youtube por no sé qué cosa alguna ley como anda por ahí el artículo 13 De repente le dé por cerrar mi canal porque no cumpla todo esto entonces perdería todos mis vídeos y perdería también mis seguidores Acá en youtube perdería prácticamente todo o sea todo un sacrificio muy grande lo que es esto Las personas que son creadores de contenido que hacen vídeos saben lo que se lleva, el tiempo que se lleva, lo que uno tiene que invertir en luces, en cámaras, bueno en todo Es un poquito ya complicado Entonces esta solución hace unos meses la estoy probando por la plataforma de cursos que tenemos dineroestrard.net Que es la página donde están los cursos que estamos creando para finanzas personales, para creación de páginas web, de tiendas, en fin Cursos para los emprendedores que necesitan aprender ciertas cosas ahí estamos creando cursos para todo Yo incluso tengo un curso de youtube muy bueno que se llama youtube desde cero o youtuber desde cero Básicamente donde muestro desde cómo hacer un canal hasta todo lo que tienes que tener para ir creciendo en esta plataforma y todo lo que tienes que usar Bueno en fin es un curso completo de eso Pero no es el punto de lo que le vengo a hablar hoy sino de la plataforma Vimeo Estoy seguro que algunas personas quizás la conocen, la han visto Quizás si han estado en una página web hayan visto este reproductor Que muchísimas plataformas lo utilizan Sobre todo plataformas que son de pago Imagino que si que ustedes han visto esto Más o menos Entonces es la plataforma a la cual estoy utilizando ya de hace más de cuatro meses Por así decirlo El contenido que ustedes ven en youtube que yo estoy subiendo Normalmente primero lo subo acá y luego lo publico De manera automática a youtube, a facebook y otras plataformas Las cuales puedo yo hacerlo en automático prácticamente Entonces esto tiene un costo Claro que esto tiene un costo y el por qué Es porque esta plataforma es como Para que me entienda es como un wordpress para video O sea wordpress cuando tú compras un hosting Estás comprando por así decirlo tu terreno Para tú hacer tu edificar tu negocio Tu casa me entiende Hablando del internet que sería una página web Entonces tú estás pagando por ese espacio en el internet Y ahí tú puedes subir lo que tú quieras Nadie se puede meter contigo porque es tu propiedad Eso es tuyo En el caso de vimeo es igual pero en video Aquí tú puedes subir cualquier contenido en video Claro si es para adultos tienes que marcar que es para adultos Para que no se haga público acá Las páginas de adultos utilizan esto también Ya ustedes saben para qué Pero esto es de pago como les digo También se puede utilizar de manera gratuita Con algunas limitaciones Pero en mi caso como yo lo estoy utilizando Para la plataforma Todos los cursos de la plataforma están subidos acá Entonces voy a mostrarles básicamente Cómo subo un video Y todas las opciones que tiene Incluso el video anterior a este Que ustedes vieron que es un tutorial De cómo capturar las imágenes Es lo que voy a subir ahora Entonces simplemente nos logueamos En la descripción les voy a dejar un link Por si se desean registrar No es obligatorio que compren la versión pro Pero si tú eres una persona Que quiere tomarte esto en serio De crear tu contenido Y tenerlo protegido Que no vaya a YouTube Y haga algo Y de pronto todo tu trabajo se pierda Es de suma importancia Tener una plataforma como esta Porque te puede ayudar incluso A crear comunidad de pago O sea nosotros podemos tener Un canal de pago acá Que las personas paguen mensualmente 10 dólares, 7 dólares Por ver nuestro contenido Que de eso más adelante vamos a hablar Que es un buen negocio Que viene en auge también Que posiblemente en el 2019 Con todas estas nuevas normas Que vayan a hacer en YouTube Muchas personas vayan a utilizar Vimeo Para crear sus comunidades de contenido Por eso vamos a hablar en otro video Simplemente vamos acá a subir Para no alegrar mucho Y como ven acá En esta parte donde dice privacidad Tenemos muchas opciones Que son excelentes Acá en este caso En la primera dice Cualquier persona puede ver este video O sea sería un video público En Vimeo Acá donde dice Solo yo puedo ver este video O sea solamente yo La persona que está logueado en la página Puedo ver en mi cuenta Puedo ver el video Solo la gente que sigo Pueden ver este video O sea yo puedo seguir otras personas Y ellos pueden ver mi contenido Y pueden ver mi contenido Si yo marco esta opción De que solamente ellos lo puedan ver No sé si me entienden Solo quienes tengan una contraseña Pueden ver este video Las contraseñas como les digo Hay personas que pueden pagar Una suscripción a nuestro canal de Vimeo Entonces si ellos tienen una contraseña Para entrar Pueden ver los videos que yo marque De esta manera También solo quien yo elija Puede ver este video O sea si yo quiero seleccionar Unos usuarios Para que solamente ellos vean este video También lo puedo hacer Ocultar este video de Vimeo O sea eso quiere decir Que nadie lo va a encontrar en Vimeo Solamente yo Y acá esta opción Solo quienes tengan el vínculo privado O sea como decir Como en Youtube Cuando está oculto Esta es la opción Y esta última Ya es cualquier persona Que sería la primera La que está acá Entonces vamos a dejarlo acá Decir en cualquier persona Y vamos a buscar El video Que es el video Que ya me imagino Que ustedes vieron Que es un tutorial Y vamos a soltar acá Algo también Que tiene muy interesante Vimeo Es que tiene un Bit De video Muchísimo más Grande Que Youtube O sea quizás Ustedes acá se confunden Lo que le quiero decir Si ustedes suben Un video Un ejemplo En 4K O 1080 Que es la resolución Más o menos Casi por defecto ahora A Youtube Si suben ese mismo video A Vimeo En Vimeo Se va a ver mucho mejor Porque Como vemos Acá es un video Super pequeño Corto De 33 Megabytes Pero Es un poquito Como lento Para subir A veces tú piensas Wow pero el internet Está lento No Es que en Vimeo El video sube Bien bien despacio Porque toda Esa información La vas captando rápido Un ejemplo En Youtube Le hacen como Decimos nosotros Un Lo achican La calidad La achican un poco Para que el video Suba más rápido Y lógicamente Para ahorrar Más espacio En el caso de Vimeo Tú estás pagando Por una cantidad De espacio Un ejemplo Yo estoy pagando La versión Plus Que es 5 gigas Por semana O sea yo puedo subir A la semana 5 gigas De video O sea Hay que tomar en cuenta Eso también Porque si tú haces Videos de mucha calidad Aquí hay personas Que hacen Prácticamente películas Y de muy buena calidad Que son videos Que pesan Gigas Por pipa Como decimos Entonces Acá Esta opción Me permite En el año Subir hasta 250 gigas De almacenamiento O sea yo estoy pagando Mensualmente 12 dólares Por 5 gigas Semanales Unos 20 gigas Al mes Entonces ciertamente Yo no lo consumo Aunque tengo ya Bastante gigas Consumido Por los cursos Que como les digo Todos los videos Lo estoy subiendo acá Los videos de los cursos ¿Por qué? Porque ciertamente Aquí me da seguridad De que yo puedo Por así decirlo Colocarle Toda la seguridad Que yo quiera Si yo quiero seleccionar Que solamente En una página Un ejemplo En dineroestrader.net Se pueda ver ese video También puedo seleccionar Esa opción Entonces tengo Un montón De opciones En las cuales Yo puedo Manejar Mi contenido De video Y todo esto Lo puedo hacer Cómodamente Entonces ya El video acá Ha subido Mientras estuvimos hablando Acá podemos Colocar etiquetas Un ejemplo Vamos a colocarles Esta Que más Podemos separar Con comas Bien En fin Acá lo vamos a marcar Para todos los públicos Como les ven Acá tiene una opción Que dice Para adultos Que como les decía También eso Se sube acá Y acá le vamos a poner El idioma del video Que sería Español Latinoamérica Y vamos Acá donde dice Configuración Vamos a darle acá Configuración Y vamos a esperar Un momentico Hasta que El video Convierte En su totalidad Bien Acá ya terminó De procesar El video Entonces aquí Vamos a La información General Por así decirlo Vamos a La descripción El título Es obligatorio Acá no lo dice Es obligatorio El título Entonces en esta parte De la descripción Simplemente le voy a colocar Voy a pegar ahí La descripción Que tengo En youtube Y entonces Acá Cuando dice Miniatura Miren Esto está muy chulo Podemos Subir Una imagen Igualmente O escoger Uno aleatorio O seleccionar Del video Le damos A seleccionar Del video Y acá Yo pongo A reproducir El video Déjame bajarle El volumen Y yo voy a buscar Por así decirlo Una imagen En la cual Yo pueda Tomarla de miniatura Simplemente le doy Click ahí Lo detengo Y le doy a seleccionar Este fotograma Y ahí me crearía Una miniatura Directamente Ahí está Entonces Vamos a Continuar Aquí no me quiso Seleccionar Ok Voy a darle A guardar Ahora Para que se quede En la descripción Bien Entonces Básicamente Esto es Como lo hago Acá Podemos seguir Seleccionando Más parámetros Un ejemplo Cualquier persona Puede verlo En cualquier sitio web Acá es donde le digo Que yo puedo seleccionar En cualquier sitio web En ningún sitio web O en dominios específicos Ahí es donde yo puedo Seleccionar Si yo quiero Que solamente se ve En Dinero 3rd O en José Blob O en otra plataforma Que yo escoja O sea que Tiene esa opción Y también La opción De comentar Permitir descarga Si yo quiero Que no se descargue Pues entonces Simplemente Le doy a que no Para que las personas No puedan descargar El video Le doy a guardar Para que se guarde Esto Y podemos Seguir checando Más parámetros Que tienes por acá En este caso Herramientas de interacción También esto es para el final Cuando el video termina Es como La pantalla finales De YouTube También aquí podemos Nosotros colocarla Y en esta parte Que es la parte También que estoy utilizando Para esto De la distribución Es Exactamente Acá en distribución Como ven Acá tengo Facebook YouTube Y Twitter Conectado Que quiere decir eso Que cuando yo le de A publicar Ahora Me va a subir De manera automática A Facebook A YouTube Y a Twitter Al mismo instante Sin la necesidad De yo ir manualmente A estarlo subiendo Uno a uno Simplemente Le doy a publicar Como ustedes van a ver Ahora Doy a publicar Y acá Me va a seleccionar La página de Facebook Que tengo por defecto Que es José Blob Aquí le voy a hacer También una breve descripción De lo que va a salir En Facebook Simplemente le pego Ahí la descripción Que tengo En YouTube Y acá En categoría Puedo seleccionar Business Y simplemente Acá le doy A siguiente Y Twitter Aquí Creo que tengo Que arreglar Algo Pero bueno Eso será Ya para después Simplemente Le doy a siguiente Y cuando le de A siguiente Ya esto Se estará publicando En Facebook Y en YouTube Twitter Por ahora Creo Que tengo que Arreglar algo Simplemente Le doy a siguiente Y automáticamente Va a empezar a subir Vamos a ir a YouTube Vamos aquí A refrescar Y lo subes rápido Miren Ahí ya está El video Está subiendo Que ese va a ser El video Que ustedes van a ver Voy a entrar A modificar Para ponerlo En oculto Para que no salga Público De una vez Porque como ven Aquí está Público Le doy a No listado Que sería Por así decirlo Oculto Y ya este video Como dice acá Gracias Ya está subido Actualice Una vez El video Que el video Haya terminado De procesar Para reproducir El video Y la miniatura Entonces Simplemente Vamos a esperar Unos momentos Que el video Ya esté disponible Pero esto Se sube Súper rápido Porque simplemente Lo que hace Es como Un traspaso A YouTube Y a Facebook Porque ya El video Está en O sea Está en mi Plataforma Ya está en Vimeo Está en mi Espacio Vamos a entrar A Facebook Vamos a ir A José Blob Que es mi Mi página Este es otro Facebook Que tengo El Facebook De artista Vamos a ver Si ya lo publicó En Facebook Y esto Lo hace De manera Automática Como ustedes Pueden ver Está publicando En Facebook Y está publicando En YouTube De manera Automática Miren Acá Aquí está Por defecto Ya Compartido Como una Publicación Compartido Así Como una Publicación De Vimeo Pero también Lo sube De manera Así En video Nato De Facebook Que esto Creo que Va a esperar Un poquito más Déjame actualizar A ver si ya Lo hizo Pero esto Es súper Súper Interesante Todo lo que Podemos hacer Con Vimeo Y eso Le estoy Explicando Por encima Pero Como les digo Para crear Comunidad Y vender Contenido En video Esto está Súper Súper Potente Es algo Increíble Todo lo que Se puede hacer Con las herramientas Que nos Ofrece Bien Acá Veo que No me lo está Subiendo Por defecto O quizás Que tengo que Esperar Un poquito Más Para que Cargue Pero Sube Por defecto El video A facebook Pues ya Familia Para no Alargarle Más El tema Un ejemplo Ya acá Está Está publicado En youtube Porque ciertamente Si ya ustedes Lo vieron Es porque ya está En youtube Como ven Ahí está El video Pero no sé Que fue lo que pasó En facebook Nunca me había pasado Esto Esto Como para Hacerme Pasar En feo Acá en facebook Pero está Raro Porque siempre Se publica De manera Por defecto Como un video Nativo Como este Pero bien No vamos a Complicarnos más Ya está En youtube Simplemente Ahora voy a entrar Para modificar Lo que es La miniatura Activar La monetización Y las pantallas Finales Y como ven Acá está La información Por defecto Que le puse Y nada Familia Eso sería Todo por hoy Nos vemos En un próximo video Así que nada Muchas bendiciones